El Ayuntamiento de Sevilla entrega este 30 de mayo las medallas de la ciudad de Sevilla 2024 con motivo del Día de San Fernando. El acto se celebra en el Auditorio de Fibes y estará conducido por Manu Sánchez. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal por cometer ciberestafas. Han sido detenidas más de 40 personas y se ha intervenido dinero en efectivo dispositivos electrónicos y se han investigado más de 250 cuentas bancarias. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. En clave cultural, el Teatro de la Maestranza albergará 10 grandes producciones de la Vinal del Flamenco. El espacio acogerá las actuaciones de Miguel Poveda, Arcángel, el Valle Flamenco de Andalucía, Farruquito o Argentina, entre otros artistas. En clave cofrade, el Cristo de Burgos, está ya en su paso de salida preparado para conmemorar los cuatro siglos y medio de historia de la imagen que tallara Juan Bautista Vázquez el Viejo. Esta imagen del Crucificado es la documentada más antigua de un Cristo de la Semana Santa de Sevilla. Y en deportes, el Sevilla ha despedido a uno de sus jugadores importantes los últimos años, Erick Lamela. El argentino estuvo acompañado por el presidente José María del Nido Carrasco que tiene varios frentes abiertos. El Ayuntamiento de Sevilla entregará las medallas de la Ciudad 2024 con motivo del Día de San Fernando de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla entregará las medallas de la Ciudad 2024 con motivo del Día de San Fernando. Este acto se celebrará en el Auditorio de Fibes y estará conducido por el presentador Manu Sánchez. El Ayuntamiento de Sevilla entrega por el Día de San Fernando los honores y distinciones de la Ciudad de Sevilla del año 2024 en un acto que se celebrará en el Auditorio de Fibes. El evento será conducido por el presentador Manu Sánchez y contará con destacadas actuaciones. Los honores y distinciones fueron aprobados a propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por el Pleno del Ayuntamiento. El periodista y escritor Antonio Burgos recibirá a título póstumo la distinción de hijo predilecto de Sevilla y el cantante y compositor Manuel Carrasco recibirá el título de hijo adoptivo de la Ciudad de Sevilla. En nombre de todos los galardonados pronunciará el discurso el periodista y escritor José Luis Garrido Bustamante, que recibirá la medalla de Sevilla por su trayectoria profesional. Asimismo, el grupo sevillano siempre así recibirá la medalla de la Ciudad de Sevilla como Embajadores de la Ciudad, por su contribución a la difusión del nombre de Sevilla habiendo llevado a la ciudad a todos los rincones del mundo gracias a sus éxitos musicales. Cambiamos de tema, ya que diferentes organizaciones políticas y sociales han reclamado el apoyo del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, para lograr una paralización cautelar del proyecto de reapertura de la mina de Annalcóllar, que prevé el vertido de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados al riego de Alquivir. La portavoz de Podemos Sevilla, Susana Ornillo, ha realizado una petición a Maestu. Y lo que le vamos a pedir expresamente al defensor del pueblo andaluz es que aplique el principio de precaución. Este principio que está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que cuando no hay consenso científico ante un hecho que pueda afectar a la salud o al medio ambiente, hay que frenar la aplicación de esas políticas. Y eso es lo que venimos expresamente a pedirle al defensor del pueblo andaluz, que aplique el principio de precaución. También le vamos a presentar el manifiesto que han elaborado tanto Greenpeace como Ecologista en Acción y que está suscrito por más de 80 organizaciones de toda Andalucía. Y aprovechamos además para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acuda el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, al Muelle de la Sal, a las 7 de la tarde, a la concentración convocada por Ecologistas en Acción y por Greenpeace para solicitar esta moratoria a los vertidos tóxicos de Río Guadalquivir. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional por cometer ciberestafas por más de un millón de euros. Han sido detenidas 41 personas y se han llevado a cabo dos registros en Badajoz y en Sevilla, en los que se ha intervenido dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y se han investigado más de 250 cuentas bancarias. La investigación se inició por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla. Esta organización criminal contaba con diferentes niveles de jerarquía, desde recaudadores, captadores y mulas, que además de defraudar a particulares con falsos alquileres, estafaban también a empresas a través del método conocido como Business Email Compromise. Seguimos hablando de otra operación policial, ya que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco con más de 12 toneladas de picadura y precursores en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Se han intervenido más de 3.000 kilos de tabaco de contrabando y más de 9.000 de material precursor para la fabricación ilícita de labores de tabaco y se han desmantelado 5 fábricas de picadura y 2 almacenes de hoja de tabaco en las provincias de Málaga y de Sevilla. Han sido detenidas, además, 24 personas y se han llevado a cabo 5 entradas y registros en las que se han incautado diversas armas, 75.000 euros en efectivo y 12 vehículos. ...de temas y vamos a hablar de un tema muy importante en la actualidad, como es el tabaco y fumar. Fumar es la primera causa de muerte evitable, según los expertos, y hoy visitamos el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla para hablar con un neumólogo sobre el tabaquismo y todo ello en el marco de las campañas que realizan con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Laura Gómez. Con motivo de este 31 de mayo, Día Mundial contra el Tabaco, hemos venido al Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón para hablar con el neumólogo Jesús Peña de Bustillo. Bueno, cuéntanos un poco qué provoca el tabaco en nuestro cuerpo. El tabaco lo que provoca es la muerte, ¿vale? Es la primera causa de muerte evitable, ¿vale? El tabaco provoca una inflamación de la vía aérea, provoca una inflamación del endotelio vascular, aumentar el estrés oxidativo y como consecuencia de eso provoca EPOC, que es la bronquitis crónica, cáncer de pulmón, enfermedades infecciosas y aumento del riesgo de problemas cardiovasculares, ¿vale? Se calcula que en España 56.000 personas mueren al año como consecuencia del tabaco, ¿vale? Y serían muertes evitables. Eso equivale a tener 1.000 personas a la semana que morirían como consecuencia del tabaco, ¿vale? Y por eso esta campaña para intentar concienciar a la población de la importancia de no fumar y de los que fumen de quitarse del tabaco. Claro, eso quería preguntar, ¿qué objetivo tiene la campaña que estáis ahora mismo abordando? Bueno, pues eso, en primer lugar, que los pacientes que no fuman, que no empiecen a fumar, ¿vale? Después proteger a los pacientes no fumadores, ¿vale? Ahí se estima que 450 personas mueren al año por ser fumadores pasivas, sobre todo en pacientes ancianos, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas, que son los pacientes de mayor riesgo de exposición al tabaco pasivo, ¿vale? Y después facilitar que los pacientes que fuman se conciencien para intentar dejarlo, ¿vale? El tabaco ya de por sí es una enfermedad, es una adicción crónica, ¿vale? Que hay que tratarlo, aunque no tengas todavía ningún problema cardíaco ni respiratorio, pero ya el tabacismo de por sí es una enfermedad, facilitando el acceso a los tratamientos, ¿vale? Hay tratamientos farmacológicos, tratamientos contextuales que son útiles para ayudar a los pacientes, para acompañar al paciente que es un proceso de esa situación. Hay algunos que optan por el vapeo, por los vapeos tan conocidos, es menos malo. Es que por eso es una cosa que siempre saltamos porque nos lo venden como si fuera algo inocuo, y no es así, ni el tabaco que se calienta, ni el vape es inocuo, son formas de fumar que provocan enfermedades que pueden llegar a ser mortales. ¿Cómo le humoró y qué consejo le daría a esa persona que está pensando en dejar de fumar, o que todavía no da ese paso? Que no pierda más el tiempo, ¿vale? Que es una droga muy tonta, ¿vale? Que no te cambia ni el estado de ánimo ni de ayuda a nada, y que se cobran muchísimas muertes. De ellas digo, la primera causa de muerte evitable. Si alguien me preguntara, ¿yo qué puedo hacer para no morirme? Lo primero que le recomendaría es que dejara de fumar, sería lo más eficaz. Este jueves 30 de mayo es festivo local en la capital hispalense y se celebra la procesión del Corpus Christi desde la Catedral en torno a las 8 de la mañana. Ya en la tarde de este miércoles, decenas de escaparates y balcones se engalanan con motivo de esta festividad. Alma Palomino. La ciudad se engalana para recibir una de las festividades más multitudinarias del año que concentra en el centro de la ciudad a miles de personas que aprovechan este miércoles para pasear por las calles decoradas con motivo del Corpus. Escaparates y balcones con enseres, imágenes, figuras y detalles como el pan y la uva que nunca fallan y que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, precisamente lo que se celebra en este Corpus. Este año además coincide con la festividad de San Fernando, patrón de Sevilla. Este jueves 30 de mayo se celebra esta fiesta que es la más antigua de la capital andaluza y que tiene al Santísimo como protagonista. Más de 3.500 personas participan en la procesión que saldrá desde la catedral sobre las 8 y media de la mañana y que recorrerá estas mismas calles del centro de la ciudad que, como ven, ya se engalanan para recibir la procesión del Corpus. Escaparates y balcones que presentan al concurso que cada año el Ayuntamiento de Sevilla hace alrededor de esta festividad. En clave cultural, el Teatro de la Maestranza albergará 10 grandes producciones de la Bienal de Flamenco. El espacio acogerá las actuaciones de Miguel Poveda, Arcángel, el ballet flamenco de Andalucía, Farruquito o Argentina, entre otros artistas. El Teatro de la Maestranza ha acogido la presentación de los espectáculos que conforman la programación de la Bienal de Flamenco. Esta cita ha contado con la asistencia de algunos de los artistas que a partir del 12 de septiembre darán comienzo a la programación de la 23ª edición de esta cita. El director de la Bienal de Flamenco, Luis Ibarra, ha destacado algunas virtudes de esta cita cultural. Pues yo creo que esta Bienal es ilusionante y flamenca ante todo. En concreto, en la programación del Teatro de la Maestranza comentábamos que casi cualquiera de los espectáculos de los conciertos podría inaugurar el mejor de los festivales flamencos. No solo la inauguración que ya tenemos con ese caudal homenaje a Paco de Lucía, sino que cualquiera de esos proyectos podrían abrir una programación de primer nivel. En cuanto a la venta de entrada, pues contentísimo porque ya se han agotado casi 10 espectáculos. Se agotó entre ellos la inauguración con un aforo de 1.800 personas que tiene el Teatro de la Maestranza. Asimismo, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, ha señalado la importancia de este evento para la ciudad. Bueno, importante, ¿no? Importantísimo porque el Ayuntamiento forma parte de Bienal y Bienal del Ayuntamiento. Es un producto completamente nuestro, es una apuesta de este equipo de gobierno y del alcalde a la cabeza. Y era importantísimo para nosotros que Bienal marcara un antes y un después a partir de nuestra entrada en gobierno y por supuesto con la entrada de Luis, que es una apuesta segura. La primera de las actuaciones de la Bienal que se vivirá en el Maestranza será la inauguración, un espectáculo en el que la figura del gran guitarrista Paco de Lucía, fallecido hace 10 años, estará presente. Tomatito, Miguel Poveda, Israel Fernández, Aurora Vargas, Farruquito, Diego del Morao, José del Tomate, David de Araal, Antonio Sánchez, Paquete y Piraña, son los protagonistas de una gala para la que ya no quedan localidades. Sevilla revalida su idilio de amor al circo en el Festival Circada. Del 6 al 23 de junio, las calles, plazas y parques de la capital hispalense vuelven a ser los protagonistas de esta cita imprescindible para el circo. Circada vuelve a las calles, plazas y parques de Sevilla del 6 al 23 de junio. Si bien ya desde este jueves al sábado el circo llegará a la provincia hispalense a través de las clásicas extensiones en Utrera y el Viso del Alcor, que este año también visitará la rinconada Mairena del Alcor, Lebrija y el municipio cordobés de Montoro. El director del Festival Circada, Gonzalo Andino, ha señalado el componente social que tiene esta cita. Llevamos muchos años implicados en proyectos de circo social, hasta el punto que propiciamos que se creara una asociación que se llama Circápolis a partir de un proyecto de circo social en el que siempre hemos tenido una vinculación con Solidarios. En esta ocasión la parte de circo social tiene tres patas. Hay una que va a ser, que es como la más llamativa, un espectáculo que vamos a hacer en un centro penitenciario el día 19 de junio. Por primera vez vamos a visitar la cárcel. Yo estuve la semana pasada por primera vez visitando una cárcel para hacer una visita técnica e impresiona lo que os podéis imaginar. La parte más dual de Circada, entre el evento profesional y el Festival de Ciudad, se aglutina en torno a Panorama Circada durante la primera semana, del 6 al 9 de junio. Darle las gracias a él y a su equipo por su trabajo y por su empeño, por volver a poner a Sevilla en el foco de la cultura, por hacerlo a través de Circada, que es un festival que se consolida cada año y que cada año se hace más fuerte. Este año, además, Panorama albergará la principal novedad del festival. Se trata de una sesión de cinco showcase que tendrá lugar la mañana del viernes 7 de junio en el Teatro Alameda. El Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla y la Fundación Cajasol han inaugurado hoy la exposición Esplendor Lapidis, trabajo de restauración en la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla 2019-2023, en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol de Sevilla. Este acto de inauguración ha contado con la participación del deán presidente del Cabildo Metropolitano, Francisco José Ortiz Bernal, y del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Esta exposición cuenta con una veintena de paneles explicativos de los bienes que atesora la Iglesia del Sagrario, de las vicisitudes que se han acontecido en su larga historia, y de los criterios y obras que han realizado en estos últimos años para devolverle a este fantástico templo sevillano todo el esplendor perdido desde hace años. Además, presenta cinco audiovisuales temáticos y una pantalla interactiva con el antes y el después de las obras de intervención. En la víspera del Corpus Christi tenemos que hablar de Cofra Díaz, tenemos que hablar de hermandades, y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Currobono, que, aunque nos va a comentar algo de la procesión del Corpus y de la retermisión de esta casa, ya piensa en el sábado 1 de junio, porque la talla del Crucificado de Cristo de Burgos ya se encuentra en su paso. Efectivamente, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en estas vísperas del Corpus en Sevilla, y sorprendentemente tenemos a un Crucificado en su respectivo paso procesional. Se trata del Cristo de Burgos, que ayer por la noche fue subido a su paso para esa procesión extraordinaria que tendrá lugar este sábado 1 de junio con motivo del 450 aniversario de la talla. También de imágenes tomadas por la hermandad a esta hora de la tarde, el paso se puede visitar y además cuenta ya con un exorno floral bastante diferente al habitual que porta cada miércoles santo. Vemos al Cristo con sus atributos y sus elementos iconográficos y pasionistas, como la corona de espinas y la potencia, como es habitual. Es cierto que había un sector de devotos que querían recuperar el sudario que llevó en sus inicios, en los primeros siglos, como sucediera también con el Cristo de San Agustín, pero lo importante es que la imagen ya está en su paso para esa procesión extraordinaria, saldrá a las 7 de la mañana, y recordamos que irá a la Catedral de Sevilla para celebrar ese pontifical que inicialmente iba a ser en la Plaza de San Francisco, pero se ha tenido que trasladar por una manifestación. Además, una estampa que vamos a contemplar y vamos a ver, y que no se pudo ver el miércoles santo. Lo que sí vamos a poder ver, y lo vamos a hacer en esta casa, es la retransmisión del Corpus Christi y el regreso del Señor de la Cena. Y a mí me gustaría que en esta tarde-noche de miércoles nos comentes algunos de los detalles de esta retransmisión. Efectivamente, compañero, estamos en las vísperas del Corpus, y para empezar, te ofrecemos un programa en cuestión de 15-20 minutos, aquí en 101, al cielo del Corpus Christi en Sevilla, de esas vísperas, para hablar teológica, artística e históricamente de una de las fiestas mayores de la ciudad. También vamos a tener el debate para hablar de los vidas de Capuchino, de las mejoras en la procesión, de ese patrimonio humano. Hemos hablado de la extraordinaria del Cristo de Burgos, pero lo cierto es que la hermandad no salió el miércoles santo por su patrimonio humano para evitarlos y protegerlos de la lluvia, y bueno, ahora va a ser lluvia de fuego la que saldrá este sábado. Pero lo importante es que vamos a tener este programa especial ahora, también mañana, a partir de las 8, la retransmisión del Corpus, que lo hará a las 8 y cuarto, y cuando termine, pues empalmamos con la salida, el traslado de regreso del Señor de la Cena hasta su templo, hasta los terceros, hasta las 4 de la tarde. Por tanto, compañeros, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar en directo en esta casa, en 101, con Esteban Romera, con Antonio Castro, con Pedro González Vázquez, con Nolasco Alcántara, es decir, con un sinfín de historiadores que nos van a acompañar en este día, además de Jesús Crea, que fue quien inventó el traslado del Señor de la Cena al Corpus. Bueno, nos quedamos con esos detalles, y además sé que aunque esta noche hay programa de Al Cielo, todavía seguís preparando lo que va a ser un día muy especial, porque es la primera vez que 101 Televisión re-termite el Corpus, ya que llovió el año pasado. Curro, mucha suerte, y te dejo, porque en breve, en breve... Empiezo ya, me cambio, me cambio para que comience el show. Pues nada, pues muchas gracias Curro, pasamos al tiempo de deportes. Termina la liga, pero lo que no termina es la información deportiva, y en esta casa tenemos claro que nuestro experto de cabecera es Fran Campos. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Se marcha un jugador que tuvo un papel clave en esa setiva Europa League del Sevilla, Erick Lamela, con un tanto que llevó a los de Nervión a una gran final europea, una más. Por eso se despedía ayer emocionado del Sevilla. Se despedía entre lágrimas viendo un vídeo que recogía momentos de su etapa en el Coliseo de Nervión. Erick Lamela, que se despedía con estas palabras. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me emocionó mucho el vídeo, otra vez lo vuelvo a repetir. Agradezco a todas las personas que vinieron hasta acá hoy a compartir esto conmigo. Y bueno, a José, al Prezi, al Vice, a Víctor, a todos. A todo el Sevilla Fútbol Club por hacerme este pequeño acto de reconocimiento hoy. Esta pequeña despedida. Y bueno, como todas las despedidas, es un poco triste, ¿no? Hoy me toca estar acá de este lado, me toca estar hablando frente a ustedes. Quizás es el momento que un jugador nunca espera. Pero bueno, entiendo como gran profesional y con la experiencia que llevo que esta clase de momentos llegan y que los ciclos se terminan. Y bueno, hoy estoy terminando el mío acá. Para mí es muy importante estar hablando hoy para poder expresar un poco lo que siento por este club. Y siempre di el máximo. Y al final eso para mí es lo más importante. Así que nada, gracias eternas. El argentino estuvo acompañado por la plana mayor del Sevilla Fútbol Club. El director deportivo Víctor Horta, el vicepresidente Pepe Castro y el presidente José María del Nido Carrasco, que también quiso tener un recuerdo cariñoso de la Mela antes de su marcha. Marcó un gol tan importante como el que hemos visto, que nos clasificó para nuestra séptima final de la Europa League, la que nos permitió traer el séptimo título de Europa League a nuestras vitrinas. Y podríamos decir, Eric, que tú te merecías ese gol por lo mucho y lo bueno que le has dado al Sevilla. Si yo tuviera que destacar una virtud de Eric como jugador, creo que podría decir que sería la honestidad. Eric es un jugador honesto, que siempre da lo mejor de sí mismo en el terreno de juego, que es un fiel reflejo del nunca rendirse, del esfuerzo, de levantarse cuando uno se cae. Y creo que esa sería la mejor manera de definir a Eric como jugador. Si importante es cuando eres jugador, que la gente hable bien de ti como profesional, igual de importante es que hablen de ti como persona. Y nosotros podemos decir que hemos disfrutado del jugador Lamela y que hemos disfrutado de la persona Eric, gran persona, gran profesional. Eric, muchas gracias por todo. Sevilla siempre será tu ciudad. El Sevilla Fútbol Club tu casa. Y te deseamos a ti y a toda tu familia toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Eric. Y no solo de eso está pendiente el presidente, también de su oposición, de su padre, José María del Nido Benavente, que se mostraba en estos términos en su canal de Twitch. En menos de 48 horas después de entrar. 48 horas son dos días, por si alguien no sabe sumar. Los cuatro éticos que hay ahora mismo mandando, mandando en el Sevilla Fútbol Club, están en la calle. Si tienen contrato en vigor, en la calle. Y si no tienen contrato en vigor, también en la calle. Que no quepa la menor duda. Dos días me doy. Su hermano, Miguel Ángel, y Enrique le dicen que sí. Que se buscará una salida digna para él, para que no tenga ningún problema. Y me lo pide a mí por escrito también en los días posteriores. Después se arrepiente. ¿Por qué? Poder y dinero. No hay otra explicación. Yo le ofrecí la salida digna y se la vuelvo a ofrecer. Ya hoy no por él. Por él y por el Sevilla. Porque la masa social no lo quiere. La masa accionarial tampoco. Y la gestión social acredita que contra antes se vaya. Antes lo podremos salvar del atolladero en el que se encuentra. En el Real Betis Balompié se piensa ya en el mercado. Y ojo porque puede haber un futbolista que no haya pasado ni siquiera por el Benito Villamarín, que haya sido jugador del Betis, y que se marche a otro equipo. Hablamos de Álex Collado. Una operación de Ramón Planes la temporada pasada. Llegó libre y se marchó cedido directamente a un club de Arabia que se hizo cargo de su ficha. Con lo cual en el Betis Barruntan barajan la posibilidad de hacer caja con Álex Collado sin ni siquiera haber pisado el Benito Villamarín y que pueda suponer una plusvalía económica. Lo que sí ha sido una gran noticia para el Real Betis Balompié es leer este comunicado de Félix Garreta, el canterano verde y blanco, que, recuerden, sufrió un percance en su domicilio, tuvo que estar en coma inducido y sigue recuperándose poco a poco. Sigue luchando para volver a estar donde más le gusta. En el verde comienza un proceso largo de recuperación del que estamos seguros que se va a recuperar perfectamente. Y ayer un día grande para el deporte en nuestra ciudad porque tuvo lugar la gala del deporte de nuestra ciudad presidida por el alcalde José Luis Sanz. Numerosos premiados de diferentes disciplinas y que recibieron el cariño del alcalde. Pero no solo una capital deportiva por organizar grandes eventos deportivos. Somos una gran capital deportiva porque somos una ciudad ideal, ideal para practicar el deporte. Por nuestro clima, por la orografía de la ciudad, por la forma de ser de los sevillanos. Por eso, por eso, el esfuerzo inversor que tiene que hacer el ayuntamiento en estos próximos años, el esfuerzo político e inversor que tenemos que hacer en estos próximos años tiene que ser, sin duda, sin duda, la mejora de nuestras instalaciones. El tiempo para este jueves 30 de mayo se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en la Sierra Norte. Las temperaturas irán en ascenso y los vientos serán flojos variables en régimen de brisas. Hoy vamos a cerrar este informativo conmemorando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, ya que mañana, 30 de mayo, se celebra esta efeméride que fue impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para concienciar a la mayoría de la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Se busca romper las barreras sociales que afectan a las personas que padecen de esta enfermedad, ya que en la mayoría de los casos puede generar algún grado de discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos y pasen un buen día de Corpus Christi en Sevilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!